¿Qué pasaría si te dijera que un viaje sobre ruedas podría ser tu última parada? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia Sean bienvenidos a Los Misterios de Marat La frontera entre México y Estados Unidos está llena de historias que conmueven y aterrorizan a la población Una de ellas es la del Ángel Leóncio Reyes, el asesino del ferrocarril Reséndiz fue un asesino serial mexicano que a lo largo de la década de los 90 aterrorizó a los Estados Unidos Te contamos la historia de este criminal y el por qué le decían el asesino del ferrocarril Ángel Reséndiz nació el 1 de agosto de 1959 en Izúcar de Matamoros, en la localidad de San Nicolás Tolentino, Puebla Como gran parte de los asesinos seriales que han existido a lo largo de la historia Reséndiz no tuvo una infancia fácil, con tan solo 12 años de edad escapó de su hogar Desde entonces no se supo nada de él hasta 18 años después, cuando regresó a Puebla Presuntamente cuando ya era un asesino serial Según contó en una entrevista, Rafael Reséndiz, tío del asesino, un día Ángel se subió a un camión Y no volvió a saber nada de él hasta que regresó a su localidad cuando tenía 30 años Lo que nunca se imaginó es que hasta la propia Oficina Federal de Investigación, FBI, buscaba a su sobrino Ángel Reséndiz estuvo lejos de su familia de 1971 a 1989 Años en los que las autoridades estadounidenses comenzaban a sospechar de la presencia de un asesino serial Que operaba cerca de las estaciones de tren El primer caso de homicidio atribuido a Reséndiz se remonta a 1986 De ahí se cree que hubo al menos otros 15 homicidios, que las autoridades determinaron que el mexicano era el responsable Gracias a que encontraron un patrón entre los crímenes cometidos El originario de Puebla cometió la mayoría de sus homicidios cerca de las vías del tren Donde abandonaba los cuerpos de las víctimas Ya que el asesino serial utilizaba este transporte para moverse por todo Estados Unidos de forma ilegal sin que lo arrestaran Gracias a este modo superándis, Reséndiz no solo se libró de la justicia de 1986 a 1989 Sino también es la razón de la que le apodaran el asesino del ferrocarril Aunque también se le conoce como el asesino del tren El asesino de las vías o el asesino de los rieles Para 1999, el año en que las autoridades estadounidenses capturaron al poblano El asesino del tren estaba dentro de los 500 fugitivos más buscados por el FBI La detención del asesino serial fue difícil Ya que por mucho tiempo no estaba clara la identidad real del mexicano Pues cuando llegó a Estados Unidos aseguró llamarse Rafael Reséndiz Ramírez También se identificaba como Ángel Maturino Reséndiz Pero el verdadero nombre del homicida era Ángel Leoncio Reyes Reséndiz Según la Oficina General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Reséndiz cruzó la frontera entre México y el país de las barras y las estrellas Por primera vez en 1973 Dos años después que escapara de su casa Desde entonces el mexicano fue reportado a tierras aztecas en cuatro ocasiones Sin embargo, éste se las ingeniaba para volver al país estadounidense de forma ilegal A través de los trenes Con los que incluso llegaba a cruzar hasta Canadá Fue ahí que el asesino descubrió que las vías del tren serían un buen lugar para cometer sus crímenes O por lo menos para deshacerse de los cuerpos Ya que algunas versiones sobre el poblano indican que los homicidios los realizaba en las casas de las víctimas para robarle Reséndiz utilizaba cualquier objeto para asesinar a sus víctimas Con el objetivo de despojar de sus pertenencias Sobre todo artículos de joyería que traficaba a través de la frontera Para dárselos a su familia luego de volver a su ciudad natal También hay indicios que prueban que el asesino del ferrocarril llegó a abusar sexualmente de algunas de sus víctimas mujeres A pesar de que éste no era su objetivo principal de sus ataques El historial criminal de Reséndiz comenzó en 1986 Cuando asesinó a una mujer que las autoridades estadounidenses jamás pudieron identificar El cuerpo de su víctima número uno fue encontrado con cuatro impactos de bala Y abandonado en una granja en el condado de Vixer Una vez que detuvieron al asesino confesó que mató a la mujer porque le faltó al respeto Además de que también aceptó haber asesinado a su pareja Otro de los casos es el asesinato de una neuróloga graduada de la Escuela de Medicina de Baylor A quien violó, golpeó y finalmente apuñaló con una estatuilla al interior de la casa de la víctima Ubicada cerca de las vías del tren de la Union Pacific El Departamento de Justicia Criminal de Texas indicó que el crimen ocurrió el 17 de diciembre de 1998 Cuando Reséndiz entró al hogar de la mujer con el fin de robar dinero en efectivo Un año antes el asesino del ferrocarril habría acabado con la vida de un joven de 21 años de edad Identificado como Christopher Maller Maller era un estudiante de la Universidad de Kentucky Que el día de su asesinato se encontraba caminando de la mano con su novia Cerca de unas vías del tren Cuando de repente fueron embestidos por el mexicano Quien golpeó fuertemente con una roca a la mujer y asesinó al joven En aquella ocasión Ángel Reséndiz dio por muerta a Holly Dune Novia de la víctima A quien violó y golpeó Sin embargo la mujer sobrevivió al ataque Y fue atendida en un hospital Actualmente Holly Dune es la única víctima sobreviviente del mexicano De la que se tiene registro Y quien contó su historia en la serie de televisión Dates from Hell Además de haber fundado su propia organización Holly's House En la que ayuda a mujeres que han sufrido agresiones sexuales Luego de que Ángel Reséndiz regresara de nuevo a Puebla Su familia comenzó a sospechar de los actos ilícitos que cometía el criminal Por lo que supuestamente uno de sus familiares cercanos Habría contactado al FBI para planear la detención del mexicano Reséndiz fue capturado en 1999 A la edad de 39 años Cuando se rindió ante las autoridades estadounidenses Quienes tardaron 7 años en sentenciarlo y declararlo culpable Finalmente el asesino del ferrocarril fue ejecutado el 27 de junio del 2006 Mediante la inyección letal Por ser encontrado culpable del asesinato de Claudia Benton La graduada de medicina que asesinó en 1998 El día de su muerte Reséndiz dijo Sí señor, quiero preguntarte si está en tu corazón perdonarme No es necesario Sé que permití que el diablo gobernara mi vida Solo te pido que me perdones Y le pido al señor que me perdone Por permitir que el diablo me engañe Doy gracias a Dios por tener paciencia conmigo No merezco causarte dolor No te merecías esto Merezco lo que estoy recibiendo La sentencia del mexicano tardó años Debido a que su defensa alegaba que su estado de salud mental no era el óptimo Además de que pidió que no le echaran la culpa de todos los homicidios cerca de las vías del tren Sin embargo, a pesar de las apelaciones El día del juicio final para el asesino serial llegó Además de sus actos ilícitos El asesino del ferrocarril será recordado por una de sus frases más polémicas Que dijo mientras estaba en prisión No creo en la muerte Sé que el cuerpo se pierde Pero yo, como persona, soy eterno Viviré por siempre Y tú dime, acaso en tu siguiente viaje por tren ¿Te vas a sentir muy seguro? Yo soy Matt y estos son Los Misterios En el día de la vida Oigan realmente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!